qué pasa chavales aquí estamos en un nuevo vídeo y os voy a mostrar cómo preparar el abono para el acuario vale los materiales que vamos a necesitar es una un peso de precisión digital para empezar las sales vale el abonado va a hacer de la preparación de las sales cereales sulfato de potasio que sería esto sulfato de potasio nitrato de potasio y fosfato de potasio aquí podéis ver todo lo que vamos a necesitar aquí lo podéis ver de más cerca como podéis ver el peso digital aquí pensaremos las sales bueno y nos dirá el peso exacto vamos a ver qué pasa vale que estaba puesto al revés fallo de técnico a ver creo que ahora ve ahora sí aquí empezaremos las sales pero las sales se pesarán con un papel de aluminio aquí por encima y la sal directo porque el tarro pese vale aquí empezaremos las sales luego necesitaremos cada papel de orillo o papel o lo que sea para echar las sales encima una cucharita que tengo esta pequeñita que la tengo especial para esto y las sales sulfato de potasio nitrato de potasio y fosfato de potasio vale y aquí los tarro que vamos a utilizar ¿vale? para cada sal y no confundirnos cada uno con su etiquetita aquí añadiremos 100 mililitros en cada tarro de agua destilada ¿vale? 100 mililitros no más 100 mililitros para la solución ¿vale? yo lo que voy a añadir es esto que hay aquí ¿vale? 10 ppm 1,5 ppm y 10 ppm cada uno ¿veis? de las sales que vamos a añadir de cada uno y dos veces a la semana ¿vale? dos veces a la semana ¿vale? dos veces a la semana estos serían los litros reales más o menos que tiene mi acuario ¿vale? ingreso los litros reales mi acuario es de 90 litros pero esta solución valdría para un acuario entre unos 80 y 100 litros ¿vale? si tenéis acuario más chico o más grande si tenéis acuario más chico o más grande le bajaréis ustedes la dosis o le aumentaréis la dosis ¿vale? esto es cada vez que abonemos lo que tendremos que abonar 10 mililitros de la solución ¿vale? con una jeringuilla cogemos 10 mililitros de la solución y estos son los gramos que añadiremos de cada sal por eso necesitamos el peso 5,71 de nitratos 0,75 de fosfatos y 2,41 de sulfato de potasio eso sería lo que nosotros vamos a calcular bueno gente pues vamos a empezar los abonos el primero que vamos a echar es el sulfato de potasio que es este ¿vale? con la ayuda de una cucharita en este abono tendremos que echar una cantidad de a ver 2,41 ¿vale? 2,41 que sería 2,4 2,4 2,4 pues cogemos nuestro papelito para que no se manche encendemos de nuevo porque cuando pasa un reto se apaga y vamos echando hasta 2,41 ¿vale? lleva 2,2 ahí está 2,4 que sería 2,40 o 2,41 que esto ya está este peso ya pasaría 2,5 y entonces ya nos pasaríamos así que si estaría bien pues vamos a empezar la siguiente sal la siguiente sal la siguiente sal pues señores la siguiente sal es esta 5,7 sería de nitrato de potasio ¿vale? 5,7 de nitrato de potasio y aquí lo tenemos 0,7 este es el fosfato es el fosfato pues esas serían las mezclas los pesos aquí están todos podemos ver sulfato de potasio nitrato de potasio y fosfato fosfato muy poquito repasemos de esto sería de sulfato de potasio sería la cantidad de 2,40 gramos nitrato de potasio sería 5,70 gramos y fosfato 0,75 gramos ahora en los 100 ml que hemos hecho de agua en 100 ml en cada botella echaremos la mezcla y la moveremos muy bien y ya tendremos nuestro abono y tendremos que abonar dos veces en semana no seguidas alternas a lo mejor un lunes y un viernes que estén separados que no sean muy seguidas pues tendremos que abonar 10.000 litros de la solución para acuerdos de entre 80 y 100 litros vale? entre 80 y 100 litros serían 10.000 litros dos veces en semana por ejemplo un lunes 10.000 litros y un viernes otro 10.000 litros pero para empezar yo recomiendo que añadamos 5.000 litros de de la solución por lo menos las primeras semanas para que las plantas estén acostumbrándose vale? 5.000 litros la mitad de la dosis luego ya cuando pase un meses ya una cosa así ya añadiremos los 10.000 litros y vemos que va bien y eso es todo chicos espero que os haya gustado como se preparan las soluciones un saludo a todos gracias 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 gracias